Se durmieron los veladores, yo creo que se están colando Yo no voy a pagar fianza, se me ponen a trabajar los cortos, la confianza Gritaron agua, y yo con la corte entre la guagua Juntos los paquete y la zigzagua, bajando por la vieja de agua, agua, agua Gritaron agua, y yo con la corte entre la guagua Juntos los paquete y la zigzagua, bajando por la vieja de agua, agua, agua Pa' mi canto no pasa nadie, bebo te sin yo dar permiso Le paso por el frente a la poli, miran pa'l piso Le hacen caso omiso a la corta, así lo cerrizo Nunca andao' con los que fueron, pero saben quién lo hizo, Peter Tom Desde Vega baja Bayamón, la movie tengo Hay largos del tamaño de Peter John, las tapas y las pastillas Hasta el usuario que hace orillas como zombies Chacho, ni hablemos de las taquillas tan dormidos No quiero a ninguno de los míos, hablando con extranjeros distraídos Botic en la calle, no se fíe, el que me haga una porquería Y el primer cepillazo va de parte mía Gritaron agua, a la rara dentro de una guagua Saco el palo y en la otra mano la zigzagua Y yo fue mío, pero tú estás loco para mío Nadie me quita por lo que me jodí, oh Gritaron agua, pero yo tranquilo, porque ando con gente Que se achaga todo lo que tú encuentres Señor oficial, aquí no hay miedo, pero lamentablemente No se te va a dar tan fácilmente, aquí quien vende tú lo sabré El que suple la droga, el de la llave El que abre y cierra, lo que pasa es que no tienes clave pa'l arresto Es que me caiga mal, pero detesto Tener que quitarme los tenis gestos Porque a ti te dio un achaque De rebuscarme tú hasta adentro el yaque Y pa' que si no abre información que usted me saque Aunque apriete y me dé encantazo hasta contra el bonete Porque libro preso, aquí estamos filete Gritaron agua, y yo por la puerta entró en la guagua Con todos los paquetes y las zigzaguas Bajando pa' ponse desde caguas Gritaron agua, y yo por la puerta entró en la guagua Con todos los paquetes y las zigzaguas Bajando pa' ponse desde caguas Cada vez que salgo hago que el más bravo me huya Mi herma yo no ando tirando puya Yo pongo la calle en el micrófono y la música Que fluya, gritan agua, se tiraron las patrullas Que el cosco nunca se cierra Los enemigos tan bajo la tierra A los chotas se les pica la lengua con una sierra Mereban, aquí salimos en la minivan Mandando fuego pa' como en el B.A. Jam Nadie puede con este roster Y aunque se tiren hasta en helicópteres Los voy a dejar pegados como los boasters Los agentes se infiltraron Y ustedes todos míos se quedaron Después están llorando y dando quejes que no los fiaron Se juntaron los que están comandando en la carretera Hay muchos que no meten mano y dicen que es por la pulsera El corazón no lo hace el barrio, mi hermano lo hace uno mismo Por eso es que trepe a los más duros encima de un ritmo pa' romper Y hacerlo como se tiene que hacer Pa' coger el el mafiador Pa' mis panas soy el ISL Seguimos firmes representando con todos los muchachos Yo gritan agua pero yo grito free pacho El tío cobre a las A.M. La chiquito lina no es P.M.M. Manestesio pa' tumbarle los badenes Ellos gritan, gritan warrell Van por la primera entrada Vuelan todos los warrell No cayó el uniformado Llega a ropar de zapas Con perros sulfateando Buscando la tapa Pero ya se están guardando Tengo poca tolerancia La ambulancia es importancia Veo la vigilancia La ambulancia o estrellas en la plena La prende que ganamos Abre y pon el vuelador Dos encadentadas pa' prevenir guayacol Y paga el sargento Que siempre esté contento Es el centro Que siempre nos tira cuando vienen pa' derra Es que no pido entregarme No hay por qué alarmarme Estoy que me tiro pa' atrás pero sin recortarme Si a caso le marco al lawyer Que haga los papos el lawyer Por algo que me emploje El ejército soy un detroyer La yaya Trit, trit, trit Gritaron agua Y yo con dos locos entro la guagua Andando vueltas con to' los paraguas En pastillao con la botella de agua Agua, agua Gritaron agua Y yo con la cuarta entro en la guagua Con to' los paquetes y la zigzagua Van a andar por la vieja de cagua Agua, agua Esto canta que embuste que se engancha En herramientas se romilla Un bote de pastilla y peine que le llegue a la rodilla No quisieran apagar mi voz Pero vos Si esta foto pa'l problema somos dos No es lo que tengas en el balance Que si yo me encabrono Vamos a dejar a los empleados sin patrono Vamos pa'l motín Gritaron agua Gritaron agua Gritaron agua En el caso uno se enfrenta Y como uno se sustenta en la palma En 380 hasta los dos octavos Lenta pa' menearlo Con eso el pote no hay ni que tocarlo Un bufete por si el caso Empieza a radicarlo Mis creencias Que sean costosas mis pertenencias Que no es estilo de vida Es un modo de supervivencia La tendencia de que en mi casa Es mi propio banco Bajar pa' los casinos Afiliarme con cuello blanco Y cuando sube la marea Y te toca la fea El que dijo ser tu hermano Lo sentan y te chotea Conozco Y he leído Al que seguía de toco Y aunque griten agua Aquí no se va a cerrar el izquierdo El jefe Por el punto esta cabrón Hay que joderse ¿Oíste bote? De falque revoluce Wachimando y walkie talkie Hay catotes combinados Con la jersey de Milwaukee Se te duermen Y no avisan cuando se tiran los poppies Bota el muerto y los patines Ponte los que se tiraron Con patrulla y parte helicóptero K9 Láctimógeno y operaciones tácticas En el corre corre tuve que botar hasta la plástica Llevaron los portones Confiscaron pa' los octavos Órdenes de allanamiento 35 se llevaron La Guardia Nacional El caserío lo ocuparon Este mes no ven demonios Ni que diga hablando claro Y es que los feos tengan mi boceto Y el andaymen Tengo que regresar pa' allá y dinero ganarme Vean mis mezquinas Tengo que volver a postearme Hasta el día que me pillen Y logren atraparme Se durmieron los veladores Yo creo que se están colando Yo no voy a pagar fianza Se me ponen a trabajar los cortes o la confianza Gritaron agua Y yo con la corte entre la guagua Juntos los paquetes y la zigzagua Bajando por las viejas de cagua Agua, agua Gritaron agua Y yo con la corte entre la guagua Juntos los paquetes y la zigzagua Bajando por las viejas de cagua Agua, agua, agua Señor oficial Usted me disculpa pero La ética y el código de jodedor de la calle Nos enseña que encuentre lo que tu encuentres Estamos 100% puestos pa' entrar a la nevera Y hacerle el tiempo que a ti te de la gana Y pa' que me fiche Me llamo El Sica Si, si El Sica Díselo Elio Yeah Ali O The Mafia Boy JX El Ingeniero Fly Team Note is on the beat Geniaco El Cuco En el remix de agua Dímelo Elio El Mafia J King J King Yeah Juan que el problematic El es la voz más gruesa de la joyería Jejeje Oye Elio dime Que grita agua Todo el mundo a correr Camilo Carrión No bregamos con miles Bregamos con millón What up? Layan El palabra real John Layo Dímelo Elio This is the remix Gritaron agua Ja Pero estamos ready Tranquilo que está todo guardado Dímelo Elio Ja Ana King Mucho power Ja Bertito está en el beat Yes D-D-D-D-Ace Yo Tido Ana King Entertainment Dime Epa Oh Le estamos dando cegueta Jesp gota found out You En I Gracias.